Se encuentra con nosotros el CEO de Copa Airlines, don Pedro Helbron. Para nosotros es un placer tenerlo acá, más que todo porque hay mucha ansiedad en el país de escuchar buenas noticias, don Pedro. Y qué bueno que sea usted quien nos acompañe esta noche. Y tenemos que empezar por preguntarles cuáles son esos planes de expansión que tiene en estos momentos Copa. Gracias, Siria. Recientemente, digamos, en junio y julio empezamos vuelos a Montreal, en Canadá, a Fort Lauderdale, en la Florida, y a Georgetown, Guyana. Y hace poco anunciamos destinos adicionales para fin de año. Anunciamos Campinas, en Brasil, nuestra octava ciudad en Brasil. Y Santa Clara, en Cuba, que es un aeropuerto que sirve los callos de Santa María. Un área bien interesante, turística, por supuesto. Todas estas rutas importantes, nuevas, que está promocionando Copa. Y por supuesto, esos destinos que nos llevan más allí, que llevan el nombre de Panamá, como siempre lo he dicho, fuera. Copa es una de las empresas, la empresa insignia de Panamá, y que hace que nos conozcan también más allá de las fronteras. Precisamente, ¿cuáles son esas rutas más importantes para Copa? Ok, esa es una pregunta complicada. Nosotros consideramos que nuestra red de rutas es bien balanceada. Operamos en 69 ciudades en 30 países. Es fácil la red de rutas más completa de cualquier aerolínea en Latinoamérica. Sin embargo, si pensamos en a dónde volamos a más ciudades, pues podemos decir que servimos 10 ciudades en Estados Unidos, 9 en Colombia y 8 en Brasil. Entonces, podemos decir que esos son los mercados más grandes que conectamos desde Panamá. Ahora, ¿cómo nos va, don Pedro, con el Hub de las Américas? ¿Qué tanto podemos sentirnos orgullosos de poder decir somos el Hub de las Américas aquí en Panamá a través de Copa? Sí, el Hub de las Américas es algo bien interesante, que quizás los viajeros lo conocen bien, pero no todo el mundo. El Hub de las Américas es como llamamos al centro de conexiones, que operamos en Tucumán, en el aeropuerto de Tucumán, en Panamá. Y es importante pensar que este centro de conexiones inició en 1992. No sé si habías nacido ya en esa época. Pero tiene más de 22 años y por muchos años fue el único centro de conexiones uniendo todas estas ciudades de América. Hoy en día, como mencionaba antes, con 69 ciudades en 30 países es el Hub más completo. Y al día llegan, bueno, operamos más de 300 vuelos al día, que entran y salen de Tucumán, todos coordinados desde las 6 y media de la mañana hasta las 10 de la noche, para que los pasajeros puedan conectar de un destino a otro. Y hoy por hoy Panamá, ese Hub de las Américas, es clave para lo que es el movimiento comercial, de turismo, etcétera, en América. Precisamente en esa misma línea, ¿qué representa Copa Airlines en ese impacto de la economía panameña, ese producto interno bruto? Yo pienso que hay dos formas de ver eso. Si vemos los números en frío, la contribución directa e indirecta de la aviación, de la cual Copa es la gran mayoría, es un poco arriba del 4% del producto interno bruto. Si a eso sumamos, digamos, el gasto de los turistas y visitantes, la cifra es superior al 6%. Pero quizás la contribución, si la vemos de otra forma, más importante, es el valor estratégico para Panamá, contar con un centro de conexiones y contar con la conectividad que ofrece el Hub de las Américas y el segmento aéreo, lo cual facilita el turismo, la expansión de las multinacionales que tienen sedes aquí, el comercio, el centro financiero, todo eso se ve potenciado por la conectividad. Por eso la importancia de ese centro de logística en lo que se ha convertido Panamá y lo que ha podido lograr a través de Copa. Y en ese mismo sentido, ¿cuántos empleados, ese equipo humano, esos colaboradores que están detrás, esa fuerza que está detrás de la marca, de ese nombre, de ese sello, Copa? Sí, nosotros, bueno, seguimos contratando a medida que crecemos. Este año vamos a cerrar con más de 6.500 colaboradores en Panamá y cuando sumamos en todos los países donde operamos vamos a estar cerca de 10.000 colaboradores. ¿Esto sumándolo en las estaciones? Sumando las estaciones, como denominamos los aeropuertos y las ciudades que servimos. En Panamá más de 6.500. Ahora bien, ¿a Copa se le ha hecho difícil, se le ha hecho fácil poder conseguir esa mano de obra precisamente para esos trabajos técnicos especializados que se requieren en Copa? Es un trabajo fuerte, sin duda. Es un trabajo grande porque si pensamos, somos un país pequeño y el tamaño de la aerolínea es en dimensiones quizás mayores a lo que uno pensaría en un país de 3 millones y medio. Entonces, eso hace el reto de reclutamiento mayor. En algunas posiciones tenemos que reclutar en todo el continente. Pero estamos bien orgullosos de nuestro personal. Nosotros logramos reclutar y atraer, convencer de que se unan a Copa día a día las personas, las mejores personas que nos permiten estar en el nivel que estamos hoy en día. Sí, no solamente esa parte académica, esa parte técnica, sino también esa parte de servir, del servicio que necesitan estas personas porque cada uno de esos colaboradores que está en Copa representa a miles de panameños porque cuando están sirviendo, por ejemplo, en esos aviones la gente dice, los panameños son amables, los panameños son corteses y eso pues es el nombre de todo marca país, ¿no? Yo les digo a menudo a los grupos nuevos de personal que ellos van a ser parte de lo que hacemos en Copa rompiendo paradigmas porque somos un país donde nos consideramos no puntuales y no serviciales. Pero les digo, ustedes van a ser parte de la aerolínea más puntual de América, número 4 en puntualidad en el mundo y van a ser parte de una aerolínea que gana todos los años premios por su alto nivel de servicio. Entonces, en verdad, es cuento que los panameños no podemos ser puntuales y no podemos ser serviciales. En Copa rompemos esos paradigmas y lo rompe el personal panameño de la empresa, primordialmente. Me encanta eso. Es cuento. Sí se puede y está la evidencia a través de todos los logros que ha hecho Copa Airlines que precisamente por eso es que hoy día son número uno y tienen ese nombre tan bien marcado en el mundo prácticamente. Don Pedro, ahora vamos a hablar del aeropuerto de Tocume. ¿Qué tan importante es el crecimiento, la expansión del aeropuerto para la operación de Copa Airlines? Ok, esa pregunta quizás tiene varios componentes. Primero es que la importancia del aeropuerto, yo diría que después del canal de Panamá, el sector aéreo, la industria aérea en nuestro país es lo más importante. El hub es como nuestro canal aéreo y el aeropuerto es nuestra principal casa, es donde funciona este hub y todos estos vuelos, inclusive de otras aerolíneas que vienen a Panamá. Entonces el aeropuerto, después el canal es lo más importante y es un activo estratégico para nuestro país. Tiene algunos retos, tiene una nueva administración, tiene un nuevo gerente general que haya hablado de algunos de esos retos y creo que es importante que esos retos se enfrenten y tengo mucha confianza que así será. El aeropuerto necesita ser mantenido de mejor forma, necesita operar su operatividad, su funcionamiento debe mejorar y también hay que rescatar las finanzas del aeropuerto, que como hemos leído y es cierto, se drenaron los fondos del aeropuerto vía concesiones directas en todo lo que podamos pensar que no fueron convenientes para el aeropuerto de Tucumán. Todo eso hay que recuperarlo y rescatarlo para que tengamos un aeropuerto del cual nos sentamos orgullosos, como debe ser. Precisamente, ¿cuál fue ese balance de estos cinco años de esa administración de Tucumán-SA? Me gusta ver hacia adelante, no mucho hacia atrás, pero como mencionaba y nuevamente el nuevo gerente general ha mencionado mucho, en la parte de mantenimiento y operatividad del aeropuerto hay mucho por hacer, hay que recuperar el aeropuerto en ese sentido y en la parte financiera, el aeropuerto... No solamente los parkings que estaban hablando, los estacionamientos. Es más que eso, eso es quizás uno de los más importantes, pero hay más y creo que lo hemos escuchado hoy es importante que se restituya esa fortaleza financiera del aeropuerto que se perdió por concesiones directas que no eran muy convenientes. Y en parte importante es porque el aeropuerto necesita seguir creciendo. Hoy en día estamos muy cerca a un nivel de congestionamiento y para que la aviación siga creciendo en Panamá, para que el hub de las Américas mantenga su posición de liderazgo y para que el país se beneficie de esa conectividad. El aeropuerto tiene que seguir creciendo. Hay una nueva terminal que está en construcción. ¿Qué significa esto para Copa? ¿Qué significaría esta nueva terminal? Sí, mira, es importantísima. Son 20 puertas adicionales. El aeropuerto tiene 34 ahora mismo. Tiene 20 puertas adicionales que son tan importantes que te puedo decir que antes que se inauguren esas 20 puertas, lo más probable es que se necesite ya iniciar una expansión de esa terminal sur, la cual también presenta retos, por cierto. Claro. De hecho, a veces cuando escuchamos a algunos turistas cuando llegan, lo que se quejan más es las filas que tienen que hacer, por ejemplo, en aduanas, en migración. Eso también tiene que haber un compromiso y un esfuerzo, no solamente en la empresa privada como usted, Copa, que tratan de llevar esto adelante, y pues la parte que tiene que ver con lo administrativo, la parte precisamente que debe dar el Estado. Sí, hay mucho por hacer. Yo diría que migración y aduanas, digamos, por lo menos en el último año, en los últimos dos años han hecho un esfuerzo grande por mejorar el orden, el servicio, por tener más personal, por agilizar las filas. Entonces yo diría que eso ha ido por buen camino y confío que va a mejorar aún más. Don Pedro, aprovechando que está aquí, vamos a ver una información internacional, porque la Asociación de Transporte Aéreo Internacional insistió en pedirle al gobierno de Venezuela que pague las cantidades que adeuda a las aerolíneas internacionales que operan en el país y que se calcula en 4.100 millones de dólares. Imagínense, vamos a verla. Según informa la organización, se le recordó al gobierno de Nicolás Maduro la necesidad de cumplir con los acuerdos alcanzados el pasado mes de marzo y permitir a las líneas aéreas que operan en el país la repatriación de fondos a un tipo de cambio justo. La IATA indicó que Venezuela autorizó la repatriación de nada más 424 millones de dólares de los 4.100 millones de dólares que adeuda. De esta cifra, Copa Airlines reclama 487 millones de dólares. Tony Tyler, consejero delegado de la IATA, indicó que las aerolíneas no podían seguir ofreciendo sus servicios sin garantías de cobro y en lo que va del año, 11 aerolíneas han recortado sus capacidades de vuelo hacia el país sudamericano, algunos por hasta un 78%. Las líneas aéreas internacionales que operan en Venezuela llevan varios meses intentando recuperar el dinero que producen en ese país, pero el control de cambios que se aplica en Venezuela no les permite la repatriación de ese capital. 487 millones de dólares se le debe a Copa por parte de Venezuela, don Pedro. ¿Cómo llevan eso? Pensé que me iba a salvar de esa pregunta. Bueno, Venezuela ha sido difícil, un reto difícil. Sabemos algunas de las dificultades que enfrenta la industria, la economía en general. Sin embargo, todavía tenemos confianza de que eso se va a solucionar. Hemos tenido conversaciones frecuentes con las autoridades a altos niveles en Venezuela. Se nos ha prometido una solución y estamos dispuestos a trabajar con las autoridades para alcanzar y lograr esa solución y nuevamente mantenemos la confianza que así va a ser. Pero no ha sido fácil y ha habido muchos recortes en capacidad en general por parte de todas las aerolíneas para ajustarse a esa nueva realidad. Don Pedro, vamos a hablar ya para terminar del futuro, por supuesto, de la aviación panameña, de Copa. Usted hablaba de la nueva terminal. ¿Hay retos que tenemos que enfrentar ahora de darse esta nueva terminal? Bueno, la nueva terminal, te hablo breve de eso, pero el principal reto es que se diseñó como un aeropuerto aparte y no se diseñó integrada al aeropuerto actual. Nosotros no participamos en ese proceso de diseño. Eso entonces no es conveniente. Bueno, eso hay que arreglarlo ahora, hay que integrarla. Y sé que está en el tope de la agenda de la nueva administración del aeropuerto, es lograr la integración de las dos terminales para que funcione como un solo aeropuerto. Y eso es bien importante para seguir hablando de crecimiento y de futuro. Yo soy muy, muy optimista del futuro de Copa Airlines y de la aviación en Panamá. Tenemos un personal, principalmente panameño, que es motivo de orgullo, que corre una de las mejores aerolíneas en el mundo, puntual, servicial. Estamos en un país que es excelente, maravilloso para la aviación. Tiene la mejor posición geográfica y comparado al resto de América, que es uno de los mejores países donde hacer negocios, un país en crecimiento. Si sumamos todo eso, yo diría que no hay límites, podemos seguir creciendo. Lo haremos con planificación y cuidado, pero el futuro creo que es muy brillante. ¿Dónde ve a Copa Airlines en los próximos cinco años, en los próximos diez años, por ejemplo? Bueno, en los próximos cinco años vamos a seguir fortaleciendo nuestra posición como el principal centro de conexiones en América. De cinco hacia el futuro, yo creo que todo es posible. Usted sabe que siempre me preguntan, ¿cuándo Copa va a viajar a Europa? ¿Cuándo llegamos a Europa? ¿Eso está en los planes pronto? En los planes a cinco años no está, pero si Panamá sigue por un camino de crecimiento, si el turismo se sigue desarrollando, si Copa sigue por buen camino, Europa será posible también en algún momento. ¡Qué bueno! ¡Qué buena noticia, don Pedro! Importante, quizás también un mensaje para todos esos muchachos que están en la tecnológica, que sé que tienen muchos planes en conjunto con la Universidad Tecnológica, para esos que estudian y quieren entrar a una empresa de tan buena calidad, por decirla así, como es Copa Airlines. Un mensaje a esos chicos, a los que están estudiando para pilotos también, a los que están estudiando para mecánicos de aviación, que hay oportunidades aquí. Nosotros seguimos creciendo a un ritmo de, si lo vemos en aeronaves, nosotros crecemos ocho aeronaves por año. Este año vamos a pasar de 90 a 98 aeronaves, todas Boeing 737-800, directo de la fábrica. Cada aeronave son alrededor de 100 empleos que crean, muchos son técnicos, pilotos, mecánicos, auxiliares de vuelo. Estamos reclutando siempre, este año vamos a ingresar alrededor de 900 nuevas personas a Copa Airlines. Entonces hay excelentes oportunidades. Estamos trabajando con las escuelas vocacionales, con la UTP, para ayudar a esos jóvenes panameños a ser pilotos, a ser mecánicos, a ser auxiliares de vuelo, y aprovechar este crecimiento y a la vez ayudarnos a seguir creciendo por este país. Claro, se convierte entonces en un sueño común. Así es. Muchas gracias, don Pedro, por estar esta noche con nosotros. De verdad, muy buenas noticias. Me gusta cuando podemos ofrecer eso a los que nos escuchan, a los que nos siguen, a través de nuestras diferentes plataformas. Ya lo saben, Copa Airlines, una empresa 100%, pues con el sello panameño. Gracias.